Mi nombre es José Ignacio Villas Renados, soy socio fundador de Banasan S.A., una empresa bananera de exportación de origen colombiano, localizado en la ciudad de Santa Marta. Mi nombre es Álvaro Vives, soy productor bananero desde hace aproximadamente 12 años. Tenemos cuatro generaciones de estar produciendo y exportando bananos de primera calidad al mercado y hace algunos años incursionamos de manera firme y decidida en la exportación de bananos orgánicos, haciendo de este una actividad socialmente responsable y sostenible, devolviendo, haciendo prácticas agrícolas convenientes para el suelo, preservando nuestros suelos, preservando nuestras fuentes hídricas y consiguiendo con ello que podamos alcanzar los más altos estándares, no solamente de producción, sino de calidad en nuestras fincas.